Continuamos aquí en Conectados. Recuerden que estamos siempre en vivo por todas las redes sociales. Hoy tenemos una entrevista de calidad, por así decirlo. Lo prometido es deuda. Y lo prometido es deuda. Señores, con nosotros el licenciado Héctor Romero Morillo, quien también es gerontólogo clínico por la Universidad de Coruña de España. Gerontólogo social de la Universidad de Santiago de Compostela, España también. Bien, señores, una persona con una línea educativa perfecta para nosotros en este caso. Para nosotros también nutrirnos de toda información. Y lo mejor de todo es que está listo para vivir más. Claro que sí. Hola, bendiciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa y a todo su público que lo ve tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Que sé que tienen una acogida muy amplia a nivel internacional. Así que muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos felices de volverte a tener con nosotros acá. Además de que tenemos un tema muy, muy importante y pendiente. Los adultos mayores. Siempre sabemos, por ejemplo, que el tema de los adultos mayores para muchas personas se convierte en un dolor de cabeza. Para otros no, porque a veces no tienen el lugar indicado de dónde llevarlo, dónde dejarlo, cuál es la condición indicada que le vamos a dejar. Pero ya tenemos ese centro especializado, Vivir Más, para poder dejar a nuestros adultos mayores y darle las debidas atenciones. Cuéntanos de eso. Bueno, así mismo, Vivir Más es un proyecto que hemos logrado desarrollar. Es el primer complejo gerontológico y geriátrico de República Dominicana. Es un proyecto que consta de cinco áreas fundamentales y que se maneja sobre todo como una casa club para adultos mayores. Es decir, que es una casa para los que viven allá y un club para esos que viven y para también los que se pasan el día o van a una media jornada, etc. O sea, que están divididos. No están divididos los de media jornada y los de día completo. Tienen espacios en comunes, digamos, ¿verdad? En un momento determinado, pero tenemos un gran centro. Es decir, Vivir Más, junto de una diversidad de áreas. Tenemos piscina para todo el tema de terapia acuática, de gimnasia acuática, que es tan necesario para los adultos mayores por todo lo que es hacer ejercicio sin un impacto, digamos. Tenemos además un área, un muerto terapéutico para que ellos puedan sembrar sus matitas, puedan sembrar sus plantas. Porque los estudios demuestran que es un adulto mayor que se mantiene sembrando una planta, echándole a un adulto mayor que se mantiene más cognitivamente, más activo. Y que además, incluso en aquellos que tienen algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad psíquica, ¿verdad? Lo ayuda también a estar más estable. También tenemos un área de juego, tenemos un área de baile, tenemos un área de terapia física específicamente para nuestro residente, pero también para el público en sentido general. Tenemos un salón de actividades múltiples para ellos, donde un conjunto de profesionales, como la terapeuta ocupacional, como el neuropsicólogo, como una geriatra que tenemos, le da apoyo a nuestros residentes. Qué interesante. No, pues hasta yo quiero ir para allá. No, pero... Tú no eres adulto mayor. Hasta yo quiero envejecer. Es que eso es interesante. Eso es para que vean, señores, que muchas ocasiones las personas, más bien los familiares, dicen, ah, no, yo no voy a llevar a mi padre o a mi madre. A un geriátrico. A un geriátrico o a tirarlo ahí, a que termine de envejecer. No, señores, en este caso se le está brindando una nueva oportunidad o algo diferente. No simplemente es estar en un asilo, por así decirlo, que te atiendan y ya, y que te den la comida. Aquí te están tratando a tu pariente de la mejor manera posible, llevándole y usando esas cualidades que tienen los adultos mayores, que realmente quizás no puedan hacer cosas pesadas, pero aquí por lo menos lo entrenan, lo ayudan, le dan terapia, y eso es algo bueno. Se hace sentirse útil. Claro. Nuestro lema es que nosotros somos un club, ¿verdad?, para estimulación continua al adulto mayor, en el cual ellos tienen unas jornadas que nosotros hemos establecido de una hora diaria de ejercicio físico. No importa la condición de ese adulto mayor, se adaptan los ejercicios a su condición, a su necesidad, ¿verdad? Ahora tenemos una hora diaria de actividad cognitiva dirigida por la terapeuta ocupacional o en algunos momentos también dirigida por el psicogeriatra. Ok. Tenemos varias horas al día de actividades lúdicas y recreativas, donde tenemos juegos de domino, ajedrez, bingo, dama china. Ah, no, pero el que entra ahí ya no quiere salir. Yo creo que ese es el punto. Esa es la realidad. ¿Cuál es el proceso que tendrían que hacer para poder entrar? El proceso es el siguiente. Nosotros, como les decíamos, contamos de una residencia de día, ¿verdad?, para que se pasen el día, así como cuando tenemos nuestros hijos e hijas. Y ya tenemos un espacio en el cual poderlo dejar de calidad, bueno, poder vivir más construido ese espacio también de calidad, con los requerimientos internacionales, de hecho, para que se puedan dejar a su adulto mayor. No solo en el día, en la mañana, el día completo, sino también nosotros venimos a resolver un tema importante, que es los fines de semana. Miren, son muchas las familias que tienen su adulto mayor consigo y que muchas veces necesitan salir de viaje o irse al interior del país o simplemente irse de vacaciones a un hotel, pero el adulto mayor no está en condiciones de hacer ese viaje. Bueno, pues en Vivirma damos ese servicio de que puedan dejar a su adulto mayor con nosotros ese fin de semana, ese de viernes a lunes, de viernes a sábado, etc. Y están ya los residentes permanentes, que son entonces, tenemos capacidad para 20 adultos mayores que viven con nosotros en la residencia. Mira que bien, entonces, en este caso, sabemos que ustedes trabajan con personas mayores en situaciones de crisis, ¿qué tan preparados están ustedes? Bueno, déjeme decirle que el complejo erontológico y geriátrico Vivirma tiene como una de sus áreas, es un conjunto de profesionales que le van a dar respuesta precisamente a todas esas necesidades de los adultos mayores. Nosotros tenemos un área de consultas externas en la cual tenemos una psiquiatra, ¿verdad?, la doctora Arlene Caro. Tenemos una geriatra, la doctora Indira Santana, que de hecho es la jefa de la única residencia geriátrica que hay en el país. Es decir, que todos los geriatras que se forman en este país, aquí hay dos residencias, una en Santo Domingo y otra en Santiago. Ella es la jefa de la residencia geriátrica de acá, de Santo Domingo, pasan por sus manos y es parte del staff de profesionales nuestros. Tenemos un neuropsicólogo que al mismo tiempo es psicogeriatra, el licenciado Romer. Tenemos además un médico rehabilitador físico que es el doctor Frometa, que es el que se encarga de terapia acuática en el Centro Olímpico, en Casa España, en el Colegio Médico Dominicano. Ahora es parte también del staff de vivir más. Es decir, tenemos un conjunto de profesionales que le pueden dar respuesta a cualquier adulto mayor que se encuentre en una situación, digamos, de algún tipo de demencia, algún tipo de discapacidad. El complejo está preparado para ello. Tenemos a nivel de lo que es nuestra infraestructura, todo lo que son los requerimientos internacionales, nuestros baños, por ejemplo. Son baños amplios, son baños antideslizantes, son baños con barra de apoyo por todos los lados, tanto en la bañera como en el toilet. Son baños sin escalón. Es decir, con el cuidado necesario. Tenemos rampa para acceder a todas nuestras áreas. Tenemos un lado de escalones, pero tenemos un lado también para rampa. Entonces, son de las cosas que vivir más puede ofrecerle y le ofrece a todo el público de la República Dominicana, en el cual, déjeme decirle, ha ido cambiando ya esa visión del asilo. Y todavía queda como reto, pero ha ido cambiando ya la gente entiende que este es un espacio en el cual su adulto mayor va a estar mejor que estando en la casa. Muy bien. Y para sí, ¿cómo sabemos dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Un contacto? ¿Cómo podemos conocer un poquito más o nuestro público de vivir más? Excelente. Sé que después de yo decir esto por acá, vamos a subir mucho en Instagram. Bueno, nuestro Instagram es Vivir Más Gerontológico. Vivir Más Gerontológico es nuestro Instagram. Nuestra página web es www.vivirmás.com.do. Nuestro teléfono es 809-684-4444. Repito, 809-684-4444. Y nuestra dirección es calle Palacio Escolares, número uno en el millón. Próximo a la Guarocuya con Núñez. Excelente. Héctor, de verdad que agradecido siempre de tu tiempo. De poder estar con nosotros, siempre cumpliendo las deudas que tenemos. Estamos muy felices porque este proyecto pues pudo materializarse. Y qué bueno que nuestros adultos mayores pues puedan tener la oportunidad de tener un cuidado de calidad. Porque dicen que cuando llegamos a los adultos mayores, volvemos a ser niños. Así es. Déjenme decirles que yo le agradezco a ustedes porque así mismo esto fue casi una deuda. Porque la vez pasamos. Tenemos un proyecto esto. Bueno, pues ya es un proyecto ya. Es una realidad. Es una realidad. Y le agradecemos que nos permitan su micrófono para dirigirnos a todo su público. Sobre todo el público que está en el exterior, que conoce realmente y no tiene los tabúes que tiene muchas veces la sociedad dominicana. Y conoce este tipo de servicios en Estados Unidos, en Europa, que se maneja muy bien este tipo de servicios. Entonces, a ellos le podemos decir a ese público de ustedes que ya cuentan en su país con un cuidado y una atención de calidad para su adulto mayor. Que pueden ya llamar a nuestro teléfono, escribirnos a las redes y con gusto vamos a estar para servirle. De verdad que estamos muy felices por eso. Bendiciones, éxitos en este proyecto. Tú sabes que la puerta de Conectados está abierta siempre para ustedes, para su proyecto. Y más porque trabajan con adultos mayores. Claro que sí. Esa es nuestra línea de cuidar a nuestros chiquititos en la casa, como les digo yo. De verdad, gracias y éxitos. Estamos siempre pendientes por aquí, por Conectados. Muchísimas gracias a ustedes. Familia, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias mil por siempre estar conectados con nosotros. Mats, tiene la despedida del día de hoy. Señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden ver, pueden ver este programa a través de YouTube. Recuerden que pueden vernos en cualquier día de la semana. No solo, no pude ver el programa en el día de hoy, pero ahí está YouTube. Si no pudo, búsquelo. O si no, busque www.conectadosnews.com. También puede ver el contenido sin ningún problema. Recuerden que estamos a través de todas las redes sociales y, señores, ha sido un gusto presentarle el programa del día de hoy. Recuerden que estaremos el próximo sábado así, si Dios lo permite, a través de Conectados y a través de Extra 86. Hasta luego. Bendiciones, familia. Un abrazo.